Municipalidad de Coronel Suárez, Gente en Movimiento Chicas, ¿qué día es hoy? Cinco de mayo Cinco de mayo Cinco de mayo Cinco de mayo Sí, chicas, cinco de mayo, es el día mundial de lavado de manos ¿Y? ¿Por qué? ¿Qué hacen las manos? Te cuidan, te abrazan, te animan Salvan vidas, te ponen, te sacan, te traen Qué pequeñas son nuestras manos y cuánto daño pueden hacer La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la higiene de las manos reduce el 50% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud Por eso te recomendamos Lavate las manos Lavate las manos Más de 100.000 personas mueren por año a causa de las infecciones asociadas al cuidado de la salud Municipalidad de Coronel Suárez, Gente en Movimiento Más de 100.000 personas mueren por año a causa de las infecciones asociadas al cuidado de la salud